Tierra en una maca cargando, hace juzgarlo en su tierra, con dos muccas tocando. Y como él había encargado, de que cuando él se muriera, le bailaran su caballo, hubo mucha balacera, que pasaba y cantaron sus amigos sobrecuerdan. Un deseo, un deseo, gracias a sus papacitos, amistades y dinero, también a sus hermanitos, una banda y dos norteños, tocándole el borrachito. ¡Cárdenas!